En operativos de registro y control, la Policía Nacional adelantó allanamientos en diferentes sectores de Barranca Bermeja la mañana de este jueves. Según los uniformados, la actuación permitió desarticular la banda criminal denominada Los Flyers. Después de más de ocho meses de un trabajo investigativo, donde se logra un total de siete capturas por orden judicial por los delitos de hurto, concierto para delinquir y homicidio. Asimismo, se logra la captura en flagrancia de tres personas. Se incautan, además, dos armas de fuego tipo revólver con ocho cartuchos para los mismos, 100 dosis de cocaína, se recupera una motocicleta y se incautan dos celulares. La policía asegura que con este golpe de 10 personas han sido capturadas dos armas de fuego incautadas y se busca contrarrestar los delitos de homicidio, hurto y tráfico de estupefacientes. Este grupo delincuencial está vinculado a alrededor de 15 hurtos, una serie de prontuario criminal que va desde la extorsión, porte ilegal de armas de fuego, hurto, porte y tráfico de estupefacientes, amenazas, porte y tráfico de armas de fuego. Entre los capturados estarían los responsables del homicidio del joven Daron, ocurrido el pasado 22 de agosto de este año en Barranca Bermeja.